Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Desde que empecé esta serie y ustedes me empezaron a enviar sus recompensas para el Top Squad, es una sensación agridulce de sentir alegría por ustedes y una tristeza absoluta porque no me toca un choto a mi hermano, no me toca un choto. Si todavía no te incluí y me enviaste un video, seguramente tenés chances de estar en los próximos. No olvides enviarme tus videos en calidad 720 al mail de la descripción del video o el que está aquí abajo. De verdad te digo, pido máximo apoyo para todos, todos, todos los canales. Hay un Bale, hay un Pipa y Guayín de Yoki, hay un Conra con un Movember Pinocho Ibrahimovic alucinante. Y el Top 1 es una piña del mentón que te queda... Te juro, te juro. Debo reconocer que apenas recibí ese correo, desconfíe. Pero quédense tranquilos que es absolutamente posta porque me envió fotos, me envió selfie, me envió todo tipo de material que mostraban que ya lo había vendido. Lo tenía en la lista de transferibles y era absolutamente una locura. Suscribirse a todos los canales que hoy participan de este Top Squad. No olviden que muchas veces pueden encontrar muy buenos canales y hay que darle la oportunidad. Van, se suscriben y luego, si no les gusta, se desuscriben. Pero denle la oportunidad de conocerlos. Gente, los voy a dejar, ajustense el cinturón así, tintanga, porque lo que viene es una bomba atómica. Bueno, estamos nuevamente con un nuevo desafío de plantillas, en este caso con los partidos más importantes del fin de semana. Estamos con el del Dortmund y el Bayern Múnich. Lo hicimos. Bueno, vamos a intercambiar más el desafío de una vez por todas y vamos a ver si nos toca algo. Es un... Sí, vamos a ver. Yo eso no sé cómo lo voy a poder... La alquímica que nos pide el desafío. Lo canjeamos gente y nos dan un sobre de 45.000 monedas. Solamente por 6.000 monedas. Así que, aunque no nos toque nada, va a ser rentable igualmente. Si nos toca algo... No, me equivoqué. La puta madre. Igualmente tardó un montón. Ah, la mierda. Tardó un montón. Tardó un montón. Estrella grande. Estrella grande. Caminante. No, se me cayó el control. Caminante. Argentino. Delantero. De la lluvia. Higuaín. El Pipa Higuaín llegó. Gracias a un Squad Will Challenge. Vamos, Pipa. Vamos. Tendrá que ponerme triste, pero no. Porque por 6.000 monedas te saqué a vos, Pipa. Que vale 55. Obvio, me hubiera gustado más un... Un divalita. No me voy a quejar. Pero bueno. Higuaín, gente. Inapack en sobre de 45.000 monedas. Fue más que positivo. Fue buenísimo. Ya lo van a ver acá. La verdad. Debo dejar de decir la verdad. La verdad. Soy un imbécil diciendo la verdad. Me salió lo mejor de este FIFA para mí. O sea, lo mejor que me ha salido. Y eso que me ha salido Neuer. O no ya. Y me ha salido Alaba. Y me ha salido Griezmann. Y acá están viendo el sobre cuando sale Mostacho. Y yo, no, la chimba. Pero cuando empiezan los juegos pirotécnicos. Pupapín. Y sí, señores. Se viene la nariz más famosa del fútbol. Zlatan Felipe Ibrahimovic. Ahí está el señor Zlatan. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Muy contento. La verdad. Con eso son más de 400.000 monedas. Que me gané ahí. Pues buenísimo. ¿Cuánto costa va a hacer Hazard? Hazard, va a liar. Echa. Carlos, lo he hecho. Guadalba de aquí para hacer. Un carriquén o algo así. Un carriquén o algo así. Un carriquén. Muy malado. ¡Se cagó! ¡Cristiano! ¡Carlo, Cristiano! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Nad, entre los filtros! ¡Portugués! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tocar a Cristiano! ¡Vamos a tocar a Cristiano! ¡Vamos! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho gol! Arran, espera. ¡Gracias!